¡Y el jaripeo del año! ¡Estilo Tierra Caliente! ¡La fecha es este domingo 24 de marzo en los Tres Potrillos! ¡Por el lado musical llega Tierra Cali! ¡Actuación especial de Viris Antomar! ¡Ambiente 100% familiar! ¡Partas abren a las 2 PM! ¡Reserva al 956-280-4615! Presentado por López Tart y Padrón Promotions Estamos en el 4133-E Godwin R.D. Palm Bioteca ¡Suscríbete al canal!